Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con los chismes de ayer, de hoy, de mañana y los de la próxima semana, aunque ustedes no lo crean. ¿Y qué está pasando mis queridas almas chismosos? Hoy les traigo una actualización acerca del estado de salud de la mamá de Gina Calderón, la señora Merli Ome. Gina Calderón publicó en sus redes sociales algunas actualizaciones respecto a este tema. Gina agradece a todos sus seguidores y personas que han orado por la salud y pronta recuperación de la señora Merli Ome. Además publicó un tierno video en sus redes sociales donde se le ve en compañía de una de sus hermanas llevándole detalles a su señora madre para animarla y así la señora Merli Ome logre salir adelante de este difícil momento. A continuación les voy a dejar con las imágenes que publicó Gina Calderón en sus redes sociales. Para todos los que preguntan sobre la salud de mi mamá, muchas gracias a todos los que nos han enviado mensajes bonitos, que le demos esta cosa, que le demos la otra. Gracias. Gracias. Las plaquitas muy bajas. Pues obviamente yo se los juro que nunca en mi vida. Bueno sí, yo tuve una tristeza muy grande cuando me esfustaron de protagonistas, pero yo siento que nunca me he sentido así. O sea, nunca. Pero pues esperemos que todo mejore, que mi mamá se ponga bien y cuid Aparte de ese ingrediente, porque en verdad está terrible. Qué duerma. Gina lleva una hora con un peluche y unas flores. Y nada, que la dejan ingresar a la clínica No le van a dar el tren y el peluche Venga, lo está ensuciando Te lo mandan No, pues claro Mi mamá no puede entrar, chocor Bueno gente y mis queridas almas chismosas De todo corazón me alegra Por Gina Calderón y su familia Que haya recibido buenas noticias Respecto al estado de salud de la señora Merrión Esperemos siga por este camino Y pueda recuperarse muy pronto Para que regrese a su casa Y esté al 100% Yo me despido de ustedes Sin antes decirles muchas gracias por ver Por favor no se olviden de comentar Y será hasta una próxima ocasión